Son siete diferentes pruebas que los futuros profesionales tendrán que superar para obtener su título. Hay algunas de simulación, también hay pruebas de plataforma que tienen que subir a una plataforma para podar arriba, luego tienen una de poda libre que tienen que hacerla subiendo con cuerdas a los árboles y cuesta también de un examen escrito. Identificar hojas de árbol es uno de los exámenes con el que los participantes tendrán que sumar 30 puntos para alcanzar su meta. Los que vienen a hacer el examen lo que tienen que hacer es reconocer la especie poniendo el nombre científico, el nombre vulgar, el género y la especie, que sería la parte botánica. Esta es la mesa donde se encuentran 15 de las especies botánicas que los alumnos tendrán que reconocer como parte de su prueba. Concentración, esfuerzo y dedicación es la que llevará a los 36 participantes a lograr ese grado especial que va unido a una buena causa, la del cuidado de nuestro entorno y del medio ambiente. ¿Le gustaría saber cómo se siente más al paro? Concentración, esfuerzo y perseguimiento.